Los dos, los tres, los cuatro, todos aquí estamos Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, al campamento ya llegué Ya llegué, ya llegué, ya llegué, al campamento ya llegué Me quedé, me quedé, me quedé, al campamento me quedé Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, al campamento me quedé Un aplauso y un bailecito Un aplauso y un bailecito Un aplauso y me peino Un aplauso y me peino Un aplauso y me sacudo Un aplauso y me sacudo Un aplauso y me sacudo Un aplauso y me peino Un aplauso y me peino Me quedé, me sacudo, bailecito, un pie 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 Me quedé, me sacudo, bailecito, 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 ba